Chisme caliente, chisme caliente, para que goce la gente. Hola mis chismosos y chismosas. Oigan, me pasaron este chismecito que es una expectativa y realidad de unas trenzas africanas. Ya se les ha dicho que no deben de andarse haciendo esas trenzas porque ¿a poco son africanas? No, ¿verdad? Es cierto, no se crean. Es que por ahí vi un video de alguien diciendo eso. Este, pero no vamos a entrar en detalles y en conflictos. Mejor vamos a ver la expectativa y la realidad de unas trenzas. Hola, me da mucha pena pero tengo que exponer a esta persona. Se publicó en varios grupos, obviamente ya los borró. Ayer fui a hacerme un trabajo de trenzas con ella. Tardó casi seis horas. Cuando terminó nunca me enseñó el resultado. Le pedí que me tomara una foto y me la enviara, cosa que no hizo. Al llegar a mi casa vi el resultado bien y estaba súper mal hecho. ¿Por dónde lo vean? No tenía solución más que volver a hacerlas. Hoy tenía un compromiso, no podía presentarme así con ese cabello. La chava no me da respuesta, no me quiere regresar ni una parte. Es un total abuso de su parte. No me da ninguna solución, solo dice que ya no puede hacer nada. La chica se niega a hacerme un reembolso. No le pido el dinero en su totalidad. Le dije que tomara lo del material, pero se niega a reembolsarme una parte. Sinceramente es un robo. No tenía ningún espejo cercas. Estábamos en el patio de su casa. Se me hace una burla porque pasaban suegra, cuñada, esposo y decían ¡Te están quedando bien bonitas! Etcétera, etcétera. Y todo el tiempo eran comentarios de Y pues aquí están las fotos que mostraba ella de supuestamente su trabajo, ¿verdad? Estas son las trenzas que hace. Había trenzas más grandes, gruesas, largas, cortas. No tenía armonía. Tú no estás perdiendo nada. Yo soy la que está perdiendo. No tiene nada que ver las fotos que publicaste con lo que me hiciste. ¿Cómo te digo? Puedes hacer tu reporte, como decías en Facebook. O sea, me robaste ya. Tú asimilas a eso. Por respeto, mínimos me devolverías la mitad. Te estoy diciendo, está bien lo del material, pero lo demás... O sea, el dinero restante. ¿Bajé 700 pesos por un trabajo mal hecho? ¿No me vas a reembolsar nada entonces? Y pues antes de seguir con los comentarios de la publicación, vamos a ver la expectativa y la realidad. Esto fue lo que ella pidió. Este fue el diseño que ella pidió. Y esto fue lo que le hizo. Aquí menciona a ella que tuvo que llegar a ponerse ligas porque se estaban deshaciendo. Ella le dijo que no necesitaba que porque ella usa quenacalón. Y cuando las metiera al agua caliente, se acomodaran. Se acomodarían. Cosa que no fue así. Ni siquiera estaban bien puesta la extensión, se puede notar. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Miren, está embarazada. Y también ya se sabe dónde vive Laura. Y si le llega a pasar algo, nos vamos contra ella. Ya toda la familia sabe de lo que está pasando. Y las cosas se pueden arreglar bien. Pero bueno, que sea lo que Dios diga, chicas. Ay, señora. ¿Ya por estar panzona, justifica sus actos? Dos pesos de coherencia. La solución aquí es que ofreció un servicio. No cumplió con lo que ella ofrecía en redes. La clienta está en su derecho de pedir el reembolso. Mejor dígale que devuelva el dinero, señora. En vez de estar amenazando. Y de paso, pájele un curso para que no le vuelva a pasar lo mismo. Porque si está gacho que abuse de una persona así. Y esta conversación, al parecer, es con el marido de la chica trencera. Yo digo verdad que estaría mejor dártelos en persona, ¿verdad? Y disculparme por el malentendido. No, hombre, no te preocupes. Entiendo que tú no tienes la culpa, pero saliste a dar la cara. Pero por seguridad mejor transfiérelo, depósitalo. Pues es que, verdad, fui molestado. Y yo ni en cuenta, ¿verdad? Entonces, yo no me niego a regresarte el dinero. Pero, pues, sí me gustaría en persona. Pues para disculparme. O sea, yo ni en cuenta. Ay, sí, ay, sí. Es que en persona. Capaz y la quiere golpear. No se sabe. ¿A poco no le puede depositar? Y, oye, una disculpa, ¿no? Por teléfono. Ay, es que en persona. Que no batalle. Si algo te pasa, ya sabemos quién fue. Y también la puedes demandar por amenaza. No mames, señora. No por estar preñada puede hacer tonterías. Y, pues, no le está amenazando. Que la va a ir a buscar a su casa. Le están pidiendo su dinero porque su trabajo está mal hecho. Si tiene necesidad la muchacha que hizo el trabajo, no son las formas para ganar dinero. Qué raro que el esposo ande de insistente para verla y usted sale con esto. Ojo con eso, Laura. Yo que tú meto una demanda. Amiga, vete a levantar una denuncia en este momento en contra de esta señora del esposo y de la chica. Ya se regresó el dinero por si estaban con el pendiente. La chava Laura quedó en que iba a publicar, pero pues no lo hizo. Ay, no más. Para aclarar. Ella ya lo publicó en los comentarios. Siguen molestando y me siguen mandando mensajes. Por eso lo publico igual yo. Mi publicación pasada obtuve respuesta y se me realizó una parte del reembolso por parte del esposo. Me pidió que por favor dejen de molestar a la chica. Pero quiero mencionar dos cosas. Salió una señora con una amenaza de nombre fulanita. Y cuando el esposo me dijo que me daría una parte, fue muy insistente en verme. Lo cual no le veía ninguna necesidad o con qué fin. Pero en vista de que no lo consiguió, me depositó el dinero. El tema del reembolso ya quedó solucionado. Se hizo cargo. Pero sí quiero aclarar qué hago. Responsable. Si algo me pasa a mí o a mi familia. Los hago responsables a ellos. Ya que como les comento, el señor dice saber dónde vivo y atentar contra mí. Les dejo las fotos. Tengo capturas de todo por si algo llega a pasar. Yo no quería que esto llegara a mayores. Entonces, dejo en claro que sí obtuve respuestas sobre el dinero. Pero la amenaza ya es otra cosa. Y pues yo no sé si es que ella haya dejado el número de teléfono de la trencera. O en la publicación. Ah, es que en la publicación estaba. Pero cuando me pasaron las fotos ya estaba borrada. Entonces, mandaron este comentario. Le mandaron este mensaje a la trencera. Hola. Info de las trenzas. Porfi. Me interesa para una venganza. O sea, sí, como cuando recomiendas a alguien que sabe que trabaja mal. Es porque esa persona te cae mal. Sí, sí, ve con ella. Uh, no te va a quedar chida. Te va a quedar detrás. Pero bueno. Ahí les dejo el chismazo de otra expectativa y realidad de unas trenzas. Ya hemos tenido varios. Ya debería yo de hacer su sección especial. Ahí les dejo el chismecito.